muy buenas cómo están yo soy el look yo soy 207 y estamos en un nuevo vídeo para el canal vamos a hacer el reto del más sosiego vamos a hacer dos partidas y como es el más sosiego es simplemente ir aquí al top y entonces espero espero yo tener algún mazo de estos que vamos a bajar lentamente y éste se le podemos copiar lo copiamos y con esto iríamos a un pequeño desafío para jugar ok así que bueno no sé qué mazo traigo así que espero que sea uno bueno por qué no me digas que tengo un mortero ah sí me vuelvo a jugar está bien está bien en serio que me da el tiro de cerro de forma me da el tiro de cerro de forma me da el problema me da el problema se puede perfecto vamos a hacer para eso venga 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 va no va a defender ok eso es daño eso es daño perfecto un poco tarde señor la linda legendaria creo que he jugado aquí dos veces ahí está fuera y ahora tenemos esto aquí ok vamos a estar dando el bebe dragón mejor con esto no voy a tener que subir tanto daño y eso creo que está le voy a quedar a uno ok vamos a ver si lo puedo tirar y si no para tirar el cohete perfecto vamos vamos deje eso deje eso igual no voy a tirar el cohete yo te voy a dejar el cohete por ahora lo voy a dejar así no tienes gas después ya ok 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 eso está bastante bien esta partida es un buen vaso es cómodo es prácticamente el mío pero está bastante bien pensado no sé si podemos tirar eso otro día este es el espíritu de hielo ��터 hay para mí y Vamos a disparar Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos el relo de dragón Vamos a ver si podemos tirar Vamos a tirar Oh He tirado uno He jugado He jugado La verdad es que no he jugado muy bien Pero como que lo estábamos Conteando Counter O sea, se le hacieron de counter a todo lo que lo estiraba Sí, bueno, le salió bastante bien esta primera partida Vamos a hacer la siguiente Vamos a hablar al local De México Vamos a ver el top 1 Carta favorita a mortero No me digas que va a tener que jugar con mortero Ok, más 2 Espero no se haya copiado Vamos a volver a hacerlo Porque una vez que no sé si se copia A ver Así Y 2 Ok Va Pues espero Ay, perdón Espero ganar Espero en verdad Vamos No 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 sé jugar mortero No sé cómo voy a poner un golem Perfecto 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 Ahí está Oh que bien defendido eh, bastante bien Gol Bueno, eso no me gusta Bueno, si ya Ahí está Ahí está el caballero, es que aquí tiene uno Y nosotros podríamos Tirar Pero por aquí un montapuercos Y bueno, jugo Nooo, que no me hagan montapuercos Está bien, un jugo Perfecto Nosotros podemos volver a tirar Un mortero No serviría defensivamente Pero no lo vamos a usar defensivamente Hay que tener el mago eléctrico Seguramente Si no pues tampoco Tampoco hay otro problema porque ahí se ha tenido bastones Tampoco hay otro problema porque ahí se ha tenido bastones Tampoco hay otro problema Ok, ese tornado que no sirve para nada No importa Que no se ha hecho nada de daño Ok, bien jugado No, no lo voy a poner bien jugado la verdad Y ahora es para nosotros Suscribir los esqueletos aquí Y dejemos el punto bajito Uy Bueno, no importa Y va a ser perfecto Vale 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 Bueno, estamos destrozando este rival la verdad No sé que El super cool No va a poder parar esto ya Y ya no va a poder tirar golem Y yo creo que esto ya es tres colegas la verdad Sinceramente Hemos jugado Hemos jugado El mago eléctrico Y yo tengo tres morteros Y un juego Pero malveado el jugado Y hemos destrozado a este rival Con mortero Vaya Tal vez le quede con este mazo en esta En este slot Así que bueno pues Eso sería todo Vamos a ver a quién ponen A nuestros compañeros del clan Mexican War Por si quieren meter Este es la Estos son los datos Yo soy el número 11 Ah no, ya soy 10 Así que bueno pues Muchas gracias por estar aquí conmigo Este es el último mazo Y Yo tengo el mortero Al nivel 7 Y gané con él No puedo creerlo A ver Vamos a ir a A robar mi reflexión He ganado con un mortero Al nivel 7 A un golem No puedo creerlo No No y si lo subieran ¿Hasta cuánto podría? Creo que este nivel 9 No estoy seguro Bueno no lo voy a subir pero Porque no, no uso mortero Pues es un muy buen mazo Eso es lo que Contra sabueso de lava Estoy perdido totalmente No tengo nada Nada Osea tengo esto y esto Para parar un sabueso de lava Y a lo más la bola de fuego Así tirársela Así que he tenido también suerte por eso Así que bueno pues Esto sería el video de hoy Espero les haya gustado Yo soy Noob117 Y nos vemos hasta el otro Y...